Buenos fríos días, tardes, noches, estamos aquí en una edición nueva del Daily Vlog Vamos en camino a un bar en donde el sábado voy a tener un evento Entonces vamos a conocerlo, vamos a saber las consolas, cómo es el lugar, cómo es que quieren el evento, etc. Es un día rápido, corto, pero aquí andamos Pues no veo a las personas con las que me tenía que ver, ya llevo un ratito esperando Pero les voy a dar, apenas van a ser cinco y media de la tarde Sí hace frío aquí en Toluca Entonces vamos a esperar un rato más a ver si ya llega Pues ya les mandé mensaje, aquí está el teléfono, ya le mandé un mensaje hace cuatro minutos Dice que está activa, pero no me contesta, ni siquiera lee el mensaje No sé qué onda Se supone que voy a tener un evento aquí de DJ, va a ser una pasarela, yo también soy DJ Va a haber una pasarela de una ropa, de una marca de ropa Yo los conozco, estamos viendo cómo va a estar todo el show Y nos quedamos de ver aquí a las cinco y no hay nadie Terminamos ya la junta Al final de todo sí estaban ahí, todo tranquilo Platicamos de varias cosas, del evento, la música No se decidían qué música quieren, pero voy a poner a res, claro Entonces me voy a puse antes de que pasen Y pues vamos de regreso a la casa, vamos a pedir el Uber Muchísimas gracias, hasta luego Listo señores, llegamos a casa Ya es de noche, salí de día en la tarde Pero ya es de noche Estamos llegando Bajó mucho la temperatura Este fue el Daily Vlog Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo Suscríbanse al canal y activen las notificaciones Nos vemos en el próximo, bye